Te quiero hermana No, déjame en paz Qué bonitos son A ver Está bien enojada Buscabas esto Esa es mi voz Esa es mi voz Me fascina Qué rico tenerte encima Tu boquita me domina Y yo bailando en una siena Rose, rose Te vuelve noquita con la pose, pose Como a mi cel Adiós, tengo de almohada Adiós, tengo de almohada Solo solo Ay Y discúlpame Si me ilusioné Me ilusioné Por eso te voy a llamar Porque Es una trampa Pa' que te enamores Si me digas que te encanta Les tengo que contar que a pesar que tuve muy mal día, cerré muy bien la noche. Muy bien. Ahora haciendo ejercicio. Besitos. Besitos. Subamos, pero qué tal, nos va a salir bien buenos. ¡Uh! Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Espérame. Espérame. No me puedes ganar. No me puedes ganar. Eso, gané. A todos mis seguidores les tengo una gran sorpresa. O una muy buena noticia. Si no tienes nada que hacer y estás de flojo y quieres generar dinero, yo te voy a dar la solución. Pues resulta que mi amiga Yared está dando cursos para que tú te prepares y te certifiques en algo sumamente profesional. En saber diseñar una ceja, unos labios o un delineado de ojos. Está súper padre, les voy a dejar aquí su página para que vayan. Ahorita tiene cursos y tiene muy buenas promociones. Así que si vas de mi parte, te va a dar un súper descuento. Así que te voy a dejar aquí su página nuevamente y un link para que vayas a ver su trabajo que es maravilloso. Así que prepárate, certifica y gana mucho dinero. Así que no se sugiere. ¿Qué tal amigos de Morelos? Les habla Maluma, nos vemos este 9 de diciembre en Jardines de México No se lo pueden perder, parceros Morelos, allá vamos a estar Vamos a cantar todo el repertorio para todos ustedes Espero me acompañen, así que no se queden sin sus boletos y sin sus entradas ¡Au! ¡Me duele! ¡Au! ¡Me duele! Martín Martín, no te pases de lanza, eh No te pases, pinche gato grosero Ya no te quiero nada